Estamos de regreso en Evas Urbanas, llevándoles un interesante tema y son los beneficios desconocidos de la toxina botulímica, mejor conocida como Botox. Nos acompaña esta noche la paciente Tamara Rivera y el cirujano plástico, el doctor Mario Lacayo. Me gustaría que nos compartieras Tamara, bueno tuviste muchos años padeciendo la migraña, ahora cada cuánto tenés que inyectarte el Botox o la toxina para aminorar tu migraña. La verdad que el doctor pues me explicó muy claramente que cuando comenzaran las crisis, sin embargo pues igual él me ha explicado que la toxina dura de 4 a 6 meses, en dependencia de los síntomas, pues obviamente hay momentos que cuando las crisis se agudizan, entonces dura un poco menos de tiempo. Entonces cada 4 a 6 meses yo me tengo que estar poniendo toxina para mejorar. Y ya sin, o sea, ahora que te está inyectando esta toxina, ¿no tomas medicamento? Tomo medicamento, pero ya en menos doce, o sea, menos cantidad, el dolor no es tan agudo, el dolor ha disminuido bastante, o sea, ya puedo tener una vida un poco más normal, pues yo me podría tomar un analgésico cada 12 horas, o a veces en las crisis uno al día, pero ya no tomo los cócteles que me tomaba cada 8, cada 6, cada 4 a veces. Ahora me gustaría doctor que nos expusiera, esta toxina, o sea, ¿cómo opera, digamos, cómo es que funciona, por ejemplo, el hecho de que quede genial, se escucha el hecho de que me voy para que me inyecten por una arruga y que de repente también me beneficie o en la depresión o en la migraña o en otras afecciones? Sí, hay varias modalidades de tratamiento, ¿verdad? La base del tratamiento de la migraña es básicamente prevención, hay varios remedios, etcétera, y no solo, hasta allá, aquí tengo un libro que es un libro reciente, que hasta muestra técnicas de cirugía. Parece que lo que hay es que en esta parte de aquí, en otros lugares, los nervios que salen del cráneo están como atrapados y se inflaman, porque pasan por edificios en el hueso, entonces parece que se irrita el nervio y te da, antiguamente se pensaba que era una teoría vascular, pero ahora se piensa que era una teoría neurogénica, entonces, si usted relaja el músculo, parece que algo tiene que ver, no sabemos exactamente cómo es, entonces relaja el músculo y parece que el músculo, el nervio se queda más tranquilo y básicamente, en el caso de la paciente con migraña, número uno, le reduce la frecuencia de los ataques, si tiene un ataque por semana, va a tener un ataque al mes o un ataque cada dos meses, segundo, le reduce la intensidad del ataque, ¿qué quiere decir eso? que no es aquello aparatoso, sino que ella se toma un acetaminofén o se toma una pastilla común, inmediatamente se le quita, no tiene que tomar desagrán, como se llama, y tercero, pues tiene una mejor calidad de vida, ¿entiendes? ¿Tiene algún efecto, digamos, indeseado el hecho de inyectarse la toxina botulínica? Sí, a veces hay algunas cosas que pueden pasar, no son frecuentes, a veces creo que tiene que ver con la técnica de inyección o si los pacientes ya tienen alguna afección en el párpado antes, cuando se pone esta parte de aquí, que son los corredores, que donde se pone más, a veces le puede caer el párpado un poco caído, pero no es por los cuatro meses, ese párpado caído nuevamente en dos semanas se le compone, porque hay dos músculos que elevan el músculo del párpado, el músculo de Müller y el avalador del párpado, entonces uno se queda un poquito, queda un poquito de farol bajito, o sea, ahora, hay pacientes que ya tienen tosis, en esos pacientes sí el médico tiene que descubrirlo antes, pero fuera de eso es el dolor, una paciente migrañosa, yo le pongo la toxina y la inyección y el dolor puede ser que le cause un ataque migrante en el momento, porque, por estrés o por los pinchacitos, pero en tres, cuatro días que ya la toxina comienza a actuar, la vida que este paciente va a tener en los próximos cuatro o seis meses es como nunca la ha visto. ¿Cualquier persona puede inyectarse la toxina o solamente algunos? ¿Qué tipo de pacientes son los que pueden inyectarse? La toxina es bien segura, por ejemplo, si usted inyecta, para usted tener problemas, lo que nosotros inyectamos en esta aquí son como 25 unidades en averaje, 10 aplicaciones son 25 unidades, para usted comenzar a tener problemas necesita inyectar como mil unidades, o sea que el margen de seguridad es bien grande, número uno. Lógico que si tiene herpes no se puede inyectar, porque es un herpes activo, una infección, si tiene espinilla pues no debe inyectar, si la paciente tiene un componente neurológico o neurogénico pues la manda al neurólogo primero para ver que no le iba a interferir, pero fuera de eso, entre 18 y 75, 80 años cualquier paciente lo puede inyectar. Excelente, muchísimas gracias doctor Lacayo por habernos compartido estos interesantes usos de la toxina botulina, que se desconoce, si usted quiere más información puede escribir a los correos que han aparecido en pantalla, también en urbanas de Facebook, de Twitter, de cualquiera de nuestras redes sociales y nuestra plataforma digital, puede consultar con el doctor Lacayo para mayor información. Gracias Tamara por habernos compartido tus experiencias con esta toxina, y gracias doctor también por habernos compartido pues todos estos valiosos conocimientos, gracias. Usted no es migrañosa. Gracias a Dios no tengo migraña. Sí, eso es una gran ventaja, conozco a personas que padecen de migraña y realmente es cosa seria la migraña. Muchísimas gracias. Hemos llegado nosotros al final de nuestro programa, esperamos que haya sido de utilidad y de su agrado. Los espero el día de mañana. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.